Unas piernas esbeltas, es el principal sex appeal de las mujeres y varias de nuestras famosas gozan de ese atributo, como lo es el caso de Mariela Viteri, quien se encarga de tenerlas bien cuidadas. ¿Qué estás? Uy, mira, mira ese abrazo. Qué huele, qué huele. Huele riquísimo, amiga. Esa perfume me encanta, así es como, tiene como ese sígueme, sígueme. Mira, chiquilín, mira esa sentada. No, 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 oye, no te acerques mucho, que las tengo manchaditas, porque yo me pinto como tú. Así es, quieres ser como yo, así. Porque tengo unas patas, unas yucas blancas terribles, entonces las pinto, o sea, cualquiera que me ve, estuve un mes en el Caribe, pero no, realmente todo es spray. El truquito de Mariela Viteri, para verse dorada. Para verme dorada y cuando comienza el despinto, es desastroso. Una cosa que a mí siempre me ha gustado cuidar, que es el que las piernas estén como deben de estar. Pero a veces el tiempo, las circunstancias, las amas, hacen que haga plop el desmoldarse, pero ahí peleo con mi ejercicio. Entras en el top de las maduritas con mejores piernas. Así es. Tipo Jennifer López. Oh, tipo Jennifer López, tipo Silvana. Así es. Tipo Paula Farías y algunas más. O sea, todas cuidamos nuestro cuerpo en general, pero uno en las piernas. ¿Qué es lo que hacen? Primero me pongo aceite, después me pongo siempre crema, estoy muy, muy, muy pendiente de las piernas. Tengo las piernas de una tía mía, de mi tía Alexandra, que hasta los 90 años tenía estas pantorrillas y unas piernas como bien definidas y un hueco aquí. Cuando hago ejercicio se me raye esta parte. Sí, así nos vemos, mira, está agregadita. Claro, o esta parte que es importante que se raye, que se la ha visto a algunas personas. Ya, oye, qué morbosidad. Chiquilín, estás morboseando a la Mariela. No, Chiquilín, no tienes nada. Y yo como siempre tengo la costumbre de tener las piernas cruzadas, de hecho creo que tengo un manchón aquí de tanto. Hacen mi escritorio y que nadie me ve, yo estoy con mis piernas cruzadas. O sea, ya es. Es una mujer por naturaleza sexy, o sea, al ser lo del ser. No dice, si usted lo dice, señora. No lo digo yo, lo dicen todos los ecuatorianos. No, qué lindo. Pero en todo caso, yo creo que lo que tú tienes de bueno dentro de tu físico hay que saberlo mostrar, aprovechar, mostrar como tú quieras. Y a mí me parece que no importa la edad para nada. Así es, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver, además ahora... Siempre hay que sentirse rica, éxito. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que uno tiene que morir tarde y joven. Para el Club de la Mañana, a orar.